A las 10 de la mañana, hora de California, será presentado los nuevos cuatro iPhones 14. ¿Cómo estás Juan? Buenos días. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Pues yo muy contento aquí con el gusto de saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles 31 de agosto. Hoy es día de quincena. Eso está padre. Media semana de quincena. Y la nota que les traigo tiene mucho que ver con la quincena. Aunque no es 15, es 14. Es el iPhone 14 que se anunciará el 7 de septiembre. A las 10 de la mañana, hora de California, será presentado los nuevos cuatro iPhones 14. Entonces pues vayan juntando sus quincenas. Ahí te va qué modelos va a haber. iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max y iPhone 14 Pro Max. Entonces son cuatro modelos distintos. Hasta ahorita no se saben las capacidades. Seguramente habrá de 128, 512 y un tera. No, creo que sigan sacando el de 64 gigas. Pero son capaces de eso y más. El precio aproximado de estos equipos, que te repito, es información exclusiva de Radio Pasillo. Ajá. Porque todo esto lo libera Apple el día 7 de septiembre. El precio va a rondar entre los mil y mil quinientos dólares. Y les repito los cuatro modelos que se supone que va a haber. iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max y iPhone 14 Pro Max. La verdad es que no hay muchas noticias acerca de tecnología. Esto es todo lo que le está dando la vuelta ahorita al mundo. Porque pues cuando Apple hace estos anuncios, que exactamente será el próximo miércoles, el miércoles que entra en la, ya no nos va a tocar para la sección porque va a ser después de la sección. Pero los que me sigan en Instagram o me tengan agregado en WhatsApp van a poder estar viendo porque voy a estar subiendo imágenes y clips en tiempo real de la presentación. Les doy mi WhatsApp por si quieren tenerlo ahí. Es 6677967719. Por si quieren ahí agregarme. ¿De dónde estás recibiendo esta información, Juan? De la página oficial de Apple. Sí. Lanzaron su invitación ayer o antier, la pusieron en Twitter y ya ahorita está en su página oficial de que el día 7 de septiembre a las 10 de la mañana, hora de California, será presentado el nuevo iPhone. ¿Y qué puede traer de nuevo, Juan? Espero que trae. ¿Otra cámara más? No, yo creo que van a mejorar el radar LIDAR. El radar LIDAR es una cosa que yo creo que se la van a poner al iPhone 14. Ya no vas a tener que tener el Pro para tener el radar LIDAR. El radar LIDAR está escondido entre las tres cámaras y te permite hacer escaneo en tercera dimensión. Es decir, agarras tu teléfono y escaneas una habitación y te toma las medidas de las mesitas y de todo lo que está alrededor. Y eso después lo puedes traspasar a un CAD y en base a un programa que se llama AutoCAD puedes diseñar y hacer cosas a la medida. Los radares LIDAR, por ejemplo, los utilizan los dentistas para tomar impresiones de piezas dentales. Ya no necesitas morder esta como plastilina con la que hacían moldes. Tiene muchas cosas bien interesantes. También, y esto es totalmente radiopasillo, se presume que van a presentar el nuevo Apple Watch 8. Pero la verdad es que lo que les deja dinero y lo que los tiene como la empresa líder en dinero es la empresa con más dinero en efectivo en el planeta. ¿Apple? Sí, nadie tiene más dinero en efectivo que ellos. Y es muy sencillo, fabricar un iPhone con las condiciones que lo hacen en China, casi de esclavitud. ¿Cuánto le costará fabricar un iPhone en China? El más perrón les debe de costar, casi caro, exagerando con el envío, el empaque y todo, 120, 130 dólares. Ajá. Y ese te lo venden en 1,800 dólares. No, si le sacan. Sí hay una utilidad. Bien merecida, la verdad, porque son aparatos de cierta calidad. Pero lo gacho, sí, las condiciones infrahumanas en las que trabajan las ensambladoras. Y otra, Apple no, o sea, Apple es nada más dueño de cierta tecnología, porque la batería no la hace Apple. O sea, es más, sus baterías las hace Samsung, sus pantallas las hace Samsung o LG. ¿Apple qué hace, pues? Pone la manzanita y ya. Apple pone la manzana y es muy bueno para el marketing. Es cara la manzana. Es cara la manzana. Y eso queda hasta mordida. ¿Cuánto está el kilo de manzanas ahorita? En Apple, quién sabe. Un iPad, unos tres iPads van a ser un kilo o son como 3,000 dólares. No, hombre, está caro. Es que ya dicen que Apple te vende status, ya no te vende tanto tecnología. Seguramente sí, pero además, en mi caso personal, te vende cierta seguridad. Por ejemplo, yo uso Android y Apple. Uso los dos. ¿Por qué? Pues porque tengo que saber un poquito de los dos. Y no sé por qué, pero jamás instalaría una aplicación del banco en un Android. No, nunca. ¿No te animas? No, no, no. ¿Por qué? Yo tengo la más mínima de las confianzas. Lo que pasa es que en el Play Store de Android, cualquiera puede subir cualquier aplicación. Es muy fácil. Digo, de aquí a que los auditores la cachan, que es una aplicación piratona o que te hace daño, la borran, pero para eso pasan años. Un ejemplo muy sencillo. Todas las aplicaciones de préstamos inmediatos, estás el Presto Cash y Turbo Cash y todo Cash que se la pasan extorsionando gente, les llaman montadeudas. Todas esas aplicaciones solamente están en Play Store. No están en la tiendita de aplicaciones de Apple. Son muy estrictos para subir aplicaciones. No digo que no se les vaya la onda y no digo que no te espíen, por supuesto que te espían, son los reyes del espionaje, pero Apple y Android, los dos, o sea, le dan clases a quien quieras. No sé, han de haber conseguido, no sé, una bola de comadres ahí. ¿Cómo se hace el mitote y el chisme? Y así las enseñaron, con una maestría. Oye, felicitarte, Juan, porque te graduaste en el diplomado de ciberseguridad. Sí, ya tenemos aquí a un experto en ciberseguridad también, Juan de Ávila. Por lo menos tenemos un documento que lo acredita. Sí, de la Universidad Panamericana. Sí. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y además le voy a poner crema a mis tacos. No solo eso, sino que fui nombrado de manera, yo creo que muy amable, muy bondadosa por parte de ellos, representante de la generación. Eso quiere decir que, por lo menos, no sé si fui el que mejor promedio tuvo, pero a lo mejor el que sí los hizo un poquito más amena la cosa o los hizo reír un poquito. Pero sí, muchas gracias. Y los compañeros de Juan de Ávila eran los meros meros de los bancos, de HSBC, de... Había gente de HSBC, de Scotiabank, sí estaba bien. Yo cuando llegué, pues ahí a la presentación, sí dije, no, pues la verdad no la voy a armar. O sea, esta gente, ellos sí saben y manejan información. O sea, su nivel de error tiene que ser cero, porque si se equivocan tantito, pues o el banco pierde dinero, o los usuarios pierden dinero, o los usuarios pierden conectividad. Y no, hombre, pues la verdad es que tuve la fortuna de estar en ese grupo y aprender muchísimo de esas personas, porque ellos, ellos sí, o sea, pues ellos sí saben. Y al final te nombraron como Juan de Ávila, el... Sí, me hicieron el paro, la verdad. El padrino de la generación. Representante de la generación, sí, la verdad. Estoy muy agradecido con ellos, este, con el profesor Genaro, que me tuvo mucha paciencia. Estuvo, pues fue una gran experiencia, la verdad es que, pues invertir un poquito, un más, eso es lo único que te llevas, la gente dice que cuando te mueres no te llevas nada, el conocimiento te lo llevas, no hay manera que se lo queden. Sería bueno que se pudiera quedar, pero, porque a mí me gustaría sacar conocimiento de gente que ya no está, pero pues no, el conocimiento sí se va junto con la persona. Pues muchas felicidades, Juan. Muchas gracias, José, a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Y a toda la gente que nos, que me sigue y que me manda mensajes, la verdad, bien buena onda, porque me preguntan muchas cosas que a veces no tengo la respuesta, pero gracias a sus preguntas, pues me pongo a investigar y con eso, y con eso me hacen, me hacen aprender. Y luego, por ejemplo, aquí le vamos a mandar un saludo a Jessica Castro, que dice, te agrego para conocer las noticias sobre la tecnología y los nuevos iPhones. Fíjate, cada miércoles, que me hagas el favor de, de, de compartirme este espacio. Sí. Es que, que digan lo que digan, aquí está, 99 mensajes, y ya vamos de programa, de sección 5, 6 minutos. De verdad, muchísimas gracias a, a, a toda esta, a toda esta comunidad que ya se está formando. Ya tengo casi 15 mil suscriptores en mi canal de YouTube, pero en WhatsApp tengo 5 mil contactos. Está bien padre, estoy bien contento y bien agradecido. A ver, para, para quien se quiera agregar a la comunidad de WhatsApp, ¿cuál es, Juan? Ahí va, 6, 6, 7, 7, 9, 6, 7, 7, 19. Ahí, ahí estoy. No contesto muy rápido porque me faltan horas y me faltan manos, pero de verdad, gracias a, a todas las personas que, que nos mandan mensaje y, y nos hacen preguntas. De verdad, pues eso está bien, bien padre. Ahí llegó otro. Mira, ayer como me dio risa que estaba una diputada, Cecilia Covarrubias, dice, ay, es que nada más escucha a Juan de Ávila y me dan ganas de comprar computadoras, aunque no las necesite, dice. Sí, pues es, es esa imagen que, que se, he, he logrado crear a través de tus cámaras y de tus micrófonos. De verdad es que no, no tengo cómo agradecerte. Y a la gente, te repito que, que con esos comentarios que dicen, ha habido personas que me dicen, oye, mi teléfono, ¿cómo lo ves? Y yo, ¿cómo lo veo de qué? ¿No le hará falta algo? Pues no, no le falta nada, está completito. Ah, bueno, es que, dije, me voy a comprar otro, pero si tú me dices que este está bueno, entonces ya no gasto en otro, ¿no? Oye, dicen, que abras tu Telegram, dicen, también. Tengo Telegram, pero casi no lo uso. Sí lo tengo y es el mismo número, pero lo que pasa es que el WhatsApp es súper exitoso porque es gratis. Entonces, no te cuesta mandar audios, no te cuesta mandar videos, no es gratis, está incluido en el plan. En los paquetes de planes que compras de 20 pesos, 50 pesos. Exactamente, entonces, este, un contacto más. Muchas gracias, no sé quién sea, 6672122, ya no voy a decir el resto del número. Otro contacto. Hola, soy Alberto Jiménez desde Mazatlán. Y esa es otra, Mazatlán, Mochis, El Fuerte, Aome. Y yo no sabía, pero nos escuchan en un pedacito de Tepic. ¿También? Sí. ¿Llegamos hasta allá? Sí, 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 las ondas gercianas estas no entienden de fronteras y sí nos escuchan en un pedacito de Tepic. Entonces, pues, un aviso ahí a Jaime para que pueda vender publicidad en Tepic también. No sé qué tantos, qué tan a lo largo de Tepic, pero sí me han mandado mensajes de Tepic. Bueno, pues muchas gracias, Juan. José, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Estén pendientes la próxima semana. El iPhone 14, 14 Pro, 14 Max y 14 Pro Max hasta ahorita. Bueno, vamos a estar pendientes. Dice Juan que vienen grandes cosas para el iPhone. Pues para los clientes vienen grandes gastos. Y lo más importante, si no necesitan otro teléfono, no lo compren. O sea, yo la neta voy 4 o 5 modelos atrás, porque son iguales. Y se los digo yo que me toca desarmarlos. Entonces, no, o sea, no hay necesidad. Pero si ya tienen el dinero destinado para eso, adelante. Si no, no gasten. Nos escuchamos en unos minutos más, Juan. Vamos a estar hablando sobre las lluvias y la decisión de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de regresar a clases. Pues está bien que regresen a clases aquí donde no estoy viviendo, pero tengo entendido que te han mandado unos videos. Ay, ya los mochis están enojadísimos. Que les manden lanchas en transporte escolar acuático. No, que se queden en casa. Bueno, fíjate que eso, ahorita lo voy a comentar en el siguiente bloque, pero a ti, a mí, nos mandaban a la escuela, truene, llueve o relá. A mí jamás. Me dije, ay, está viviendo, aquí quédate. ¿Qué? Con la mochila, te pones la mochila encima y tenías que correr con ella. Con el Atlas, con el libro del Atlas. Sí, el de Baldor. También el de Baldor, de álgebra. Bueno, ahorita nos escuchamos, Juan. Gracias, sí. Bueno, 8 de la mañana con 2 minutos. Vamos a ir a un corte y regresamos con más que ese con nosotros. No le cambie. Gracias. ¡Gracias por ver el video! Gracias.